Hoyo 6 es un hoyo de par 3 y 186 metros. Estamos en el hoyo 6 de Santa Clara, par 3, 179 metros. Vemos que tenemos el peligro a la izquierda, con lo cual la zona de confort está a la derecha. Voy a apoyarme un poquito hacia este lado, porque a veces la bola puede llegar a bajar hacia el green. Bueno, hemos jugado, hemos fallado el green, estamos cortos y a la derecha, con lo cual es una buena zona para jugar este hoyo cuando la bandera está corta. Ahora tenemos un golpe de 14 metros, más o menos, y la dificultad está en que si nos pasamos de bandera podemos caer al bánker de atrás. Entonces voy a intentar jugar conservador, un poco corto y un poco hacia la derecha. Tiene un porcentaje de 2 grados de inclinación. Que se siente laumentaria porque nosotros llegamos a la izquierda. Gracias.